Música Rumba, cantando mi primera rumba, con esta orquesta que le zumba, y que le brinco yo sé. Rumba, el mundo entero pide rumba, y con mi ritmo que le zumba, y que le brindo yo sé. Rumba, cantando mi primera rumba, con esta orquesta que le zumba, y que le brinco yo sé. Rumba, cantando mi primera rumba, con esta orquesta que le zumba, y que le brinco yo sé. Rumba, 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 te traigo mi primera rumba, con esta orquesta que le brinco yo sé. Rumba, cantando mi primera rumba, con esta orquesta que le brinco yo sé. Rumba, cantando mi primera rumba, con esta orquesta que le brinco yo sé. Rumba, cantando mi primera rumba, con esta orquesta que le brinco yo sé. Rumba, cantando mi primera rumba, con esta orquesta que le brinco yo sé. Rumba, cantando mi rumba, con esta orquesta que le brinco yo sé. A toda mi gente le canto mi primera rumba